Buenas noches, retransmitiendo en directo desde el paseo de la castellana número 20. Nos hemos encontrado un iPhone 12, 13 o 14 Pro. Y vamos patinando. ¿Y qué vamos a hacer? Devolvérselo a su dueño, que es lo que hay que hacer. El número 20. El Deutsche Bank. Que está el Deutsche Bank. Dile que vamos con las luces. Eh, díselo, que vamos disfrazados de renos con patines. Yo estoy en la puerta del Deutsche Bank, no estoy. Dile que vas disfrazados de renos. Pero en el paseo central. Y vamos vestidos de renos con luces. Y con patines. Y con patines, ¿vale? Ven, hasta ahora. Viene por ahí. Vamos, máquina. Queremos grabar la devolución de los renos. Queremos hacer la buena acción del año. Muy reconocibles estáis. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Has recuperado tu iPhone? Por fin. Por fin, ¿no? Gracias. Bueno, gracias al Torru y a los renos, que somos buena gente. ¡El espíritu de la Navidad! Ahora crees en el espíritu de Navidad, ahora sí. Bueno, venga, nada. Hasta luego. Gracias. Mira qué cara de felicidad. Mira, mira. Se ha ido flipando. Mira, mira. 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 Mira, mira.